El Partido Centro Democrático se declaró independiente en el Consejo Municipal de Arauca. El concejal César Ataya seguirá defendiendo las banderas de la administración del alcalde Edgar Fernando Tobar. El Partido Centro Democrático se declaró independiente en el Consejo Municipal frente a la administración municipal que preside el alcalde Edgar Fernando Tobar, aunque uno de los concejales de esta colectividad sí está de acuerdo con las banderas y políticas de la administración actual. Yo coincido con lo que piensa el doctor Edgar Fernando Tobar Pedraza, que no desde ahora, sino desde siempre he tenido cierta admiración por él y por ende había decidido inicialmente, previo a lo que indica la ley 1909, declararme en organización de gobierno. Esto indica a que de entrada estoy apoyando y estoy avalando las propuestas del doctor Edgar Fernando Tobar Pedraza, que para nada en lo absoluto representan el tema de la cohesión. Todos sabemos que Edgar Fernando ha pasado por cargos importantes de relevancia administrativa y civil y a pesar de tantos cargos no ha tenido ni siquiera ninguna investigación de índole penal, disciplinaria o fiscal. El concejal del Partido Centro Democrático, César Ataya, aseguró que a partir de hoy defenderá las banderas del gobierno municipal. Y hoy me encuentro defendiendo las banderas de él y de su administración, así todos ganamos, porque Arauca no debe pensar en colores políticos, los colores políticos pasaron el 27 de octubre, vamos a construir una nueva Arauca y ustedes araucanos le demostraron a todo el país que en Arauca también se elija conciencia, porque para nadie es un secreto que la campaña del gran Fernando Tobar Pedraza fue con pocos recursos y hoy, de luego, de muchos años, 20, 25 años, se eligió con el corazón y a conciencia. Aunque el Partido Político del Centro Democrático se haya declarado independiente, él seguirá defendiendo la administración municipal. Yo tengo algo que siempre he sido de posiciones, siempre voy hasta el final, pase lo que pase, de acuerdo a un ajuste de objetividad. Nos reunimos, mi compañero de bancada, de un principio de Estado de Independencia, decisión que no reprocho, todo lo contrario, se la respeto. La mía era de gobierno, el partido se reunió el domingo y por mayorías se tuvo en cuenta la participación del excandidato a la alcaldía, se tuvo en cuenta lo que pensaba el representante de la Cámara, la autora Sirena Saray Tobar y otros directivos más. Y si tomaron la decisión de declararnos independencia y, por supuesto, la credencial que yo ostento no solo me pertenece a mí, sino que, primero que todo, le pertenece a una colectividad política. Y como fue una decisión de mayoría, pese a que no adoptaron mi decisión, yo me atengo a lo que decidió mi colectividad, porque, reitero, mi credencial no me pertenece, sino que le pertenece al Centro Democrático Partido, que siempre ha apoyado y siempre ha estado ahí. El líder político aseguró que la ley es muy clara para tomar las decisiones a la hora de votar un proyecto. La ley es clara y me permite tomar mis decisiones, tanto las de él como las mías. Obviamente siempre voy a tomar una decisión que vaya a beneficiar a toda la comunidad raucana, y no que vaya a beneficiar como unos pocos, como ha pasado en la mayoría de las administraciones. Y no creo que en esta administración vaya a pasar, porque hoy contamos con una administración humilde, al servicio de las cosas éticas, pero sobre todo al servicio público de la comunidad. El concejal de Arauca seguirá defendiendo las banderas del alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, hasta el final de su administración. Música 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 ¡Gracias!